Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos Tertulia Política, abrimos espacio de opinión desde Antena de Alagón, Cinco Villas. Nos vamos a quedar en una nueva, en este caso, ventana, donde la actualidad marca la información. Hoy vamos a hablar de distintos temas y lo vamos a hacer en este caso con varios representantes que forman al final el elenco parlamentario, en este caso en el Ayuntamiento de Egea de los Caballeros, desde el Partido Popular, Daniel Liso, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido. Gracias. Así Egea Cruz Diez, buenos días. Muy buenas, buenas. Bienvenido. Bueno, vamos a ir llamando también a otros contertulios que van a estar con nosotros porque el Ayuntamiento de Egea ha entregado las seis medallas de oro de la Villa este 2022. Es un acto central del Día del Voto, así que lo primero de todo, sensaciones de este día. No solo de las medallas, sino un poco de lo que ha significado para los egeanos, señor Diez. Sí, pues el pasado día 14 se celebra el Día del Voto y se aprovecha para, además de ser un día religioso o sagrado, como se quiera hacer, hay unos aspectos profanos donde se quiere dar también intención a que el día sea especial para el municipio de Egea. Y uno de los actos que se programó fue la entrega de medallas de oro y la proclamación de hijo adoptivo a un médico de la zona de las cinco villas, que ha estado muchos años en el centro de salud de Egea. Entonces, pues bueno, nosotros estuvimos allí, tanto Daniel Liso como yo estuvimos allí. De hecho, Daniel Liso dio una excelente loa para una de las medallas de oro, que nos explicará. Ah, maravilloso. Y bueno, pues es un acto entrañable. Hubo mucha gente, estuvo bastante lleno en el Teatro de la Villa. Y la única pega que podemos poner nosotros, aunque es un acto que, con mucho respeto por los que han recibido la medalla, y sobre todo con el reconocimiento de hijo adoptivo, pues la única pega que vemos nosotros es que el exceso de politización de este asunto, ya lo hemos comentado, este es un acto que tenía que ser más del pueblo, más de la gente de Egea, por eso es el día del voto, y está excesivamente politizado. Ya lo hemos dicho en varios sitios, en los plenos, donde se han aprobado las medallas, lo hemos dicho aquí también en estos micrófonos, y creemos que nosotros, que al año que viene, si tenemos posibilidades de responsabilidad de gobierno, haremos unos pequeños cambios en este tema, para mejorarlo en los aspectos que sea un poco más no político, esta elección de medallas, porque la oposición nos hemos sentido totalmente ninguneados, y como representamos a gran parte de la población, casi el 50%, por no decir más del 50%, entonces creo que se debería haber hecho más caso a lo que nosotros propusimos, se nos denegó una oferta que hicimos, y además incumpliendo también reglamento. Entonces, no sé, es una cosa peculiar que se ha politizado demasiado, y a nosotros no nos gusta que este acto esté tan politizado, debía intervenir más gente del municipio, y esperemos que en los próximos años esto vaya cambiando, y vaya mejorando, y la gente se sienta a gusto con el tema de recibir una medalla o un reconocimiento. Bueno, lo cierto es que había medallas de oro, en este caso reconocían la labor de la directora del Ateneo Musical, Conchita Palacio, la directora de Ser Cinco Villas, Lucia Valero, el jefe de protocolo del Gobierno de Aragón, Javier Carnicer, del Instituto de Secundaria Cinco Villas, también del Colegio Cervantes, Policía Local de GEA, y a título postumo, como decíais, el médico José Antonio Erice. Bueno, nota de prensa por parte del Gobierno de Aragón, asistencia del presidente del Gobierno de Aragón, retransmisión en directo desde Heraldo. La verdad es que, bueno, pues el día del voto es muy importante, y ni muchísimo menos sirve a esta tertulia para desmerecer, al contrario. Es más, este medio de comunicación se ha forzado a hacer un programa especial solo del día del voto y de las medallas de oro, vista también la atención de medios que han tenido el resto. ¿No fue así, por ejemplo, para el portavoz de Ciudadanos, el señor Francisco Clemente? Buenos días. Buenos días. Digo que no fue así porque usted, bueno, no asistió. Bueno, he sido en coherencia con el voto que hice en la sesión plenaria, donde se otorgaban estas medallas, que fue de atención, por lo que han relatado mis compañeros portavoces de los otros grupos y porque, pues bueno, no consideraba adecuado que quitarnos la posibilidad de proponer medalla después de haber incumplido dos pactos. El primero, el pacto de dotar una medalla por grupo. El segundo, una vez dicho que la señora alcaldesa no quiso cumplir ese pacto, pues el segundo fue dar paso a que nos pusiéramos de acuerdo los otros grupos para proponer una, lo propusimos por mayoría y tampoco lo acepto. Entonces, pues bueno, sin desmerecer para nada los méritos que pudieran tener los medallistas y el hijo adoptivo, pues yo a título póstumo, pues bueno, consideré que la mejor forma de protesta era no asistir a la sesión porque consideraba que no procedía después de haber mantenido la voz. El acuerdo fue algo tan importante como son las formas en este tema, en este tema tan institucional y de momento tan arraigado en el pueblo. ¿Usted cree que en este 2023, si en año electoral, el día del voto y esta entrega de medallas de oro, está politizado? Hombre, pues el tercer pacto no escrito que se rompe es utilizar en periodo electoral, porque ya estamos en periodo electoral, el acto de imposición de medallas. Por supuesto que estuvo politizado y no solo eso, estaba sobre representado en un tema que debe ser mucho más, menos ostentoso, menos pomposo y más práctico. Ya al fin y al cabo yo creo que para entregar ese tipo de medallas no hace falta hacer semejante desembarco. A su juicio, claro, puede haber en estos momentos oyentes, señor Clemente, que estén pensando, bueno, es que EGEA y sus medallas de oro, independientemente de a quién vaya y a quién no, es que merece una cobertura así. Bueno, ese es otro de los problemas que tiene este ayuntamiento. Hay demasiada comedia y poca practicidad. Por lo tanto, nosotros, una de las cosas que cambiaríamos sería esto, no hace falta tanta ostentación para dar una medalla a un vecino que se lo merece. Por supuesto que es la práctica habitual del Partido Socialista, del equipo de gobierno, pero nosotros no vamos a entrar en este juego. Hay que hacer actos más simples, más humildes y, por supuesto, que tenga todo el protagonismo los verdaderos protagonistas, es decir, los que se les ha otorgado la medalla y el reconocimiento de todo el pueblo. Bueno, pues le vamos a dar las gracias por entrar con nosotros en Antena, en esta tertulia o en este espacio donde las medallas van a ser protagonistas. Yo no sé muy bien si hay algo más que quiera destacar, algo más que quiera contar también en estos días, antes del próximo pleno. Bueno, pues a ver, y ahora estamos haciendo un seguimiento especial de las rondas de asambleas por parte del equipo de gobierno en los diferentes pueblos, barrios de la localidad. O sea, ya es completamente, como dato, como muestra un botón, hubo el acto para el barrio de Casco Viejo, que no tienen una junta vecinal tal cual, sino que tienen una asociación de vecinos en la que se encarga de coordinar algunas actividades de esta zona del pueblo. Y para que se vea un poco, hubo seis concejales del equipo de gobierno, tres cargos de confianza y diecisiete vecinos. Quiere decir esto muy bien que o no se quiere llegar a la población de verdad o no sé, de verdad, que solo asistan diecisiete personas del Casco Viejo a una reunión tan importante donde se exponen por parte del equipo de gobierno. Bueno, pues lo que se ha hecho durante esta legislatura y, bueno, solo diecisiete vecinos y el resto casi cargos institucionales, concejales y cargos de libre designación del ayuntamiento, pues me parece un poco que va en la línea de lo que estamos hablando. Vamos a seguir haciendo un seguimiento porque allí se escucharon cosas muy importantes y muy interesantes por parte de los vecinos que denotan que de la realidad a lo que el ayuntamiento, todo el equipo de gobierno dice, va a un trecho. Venga, pues nos vamos a quedar con nuestras declaraciones. Gracias, señor Clemente, por su tiempo con nosotros. A ustedes. Bueno, pues escuchaban en este caso al representante de Ciudadanos, hablaba de la no asistencia a lo que era este día, la entrada de medidas de oro. Señor Liso, vamos ahora con usted, ¿no? No sé muy bien si lo de la ODA era la socarronería o no. Ahora nos cuenta exactamente en qué consistía ese momento, ¿no? Porque nosotros no estuvimos. Bueno, pues empiezo por ahí y además, luego corrigiéndote, Nuria, si me permites, porque la medalla de oro es otro lado a Lucía Liso, que es la directora de la SER. No valero. No valero. Entonces yo tengo que hacer honor a mi apellido también y tengo que corregirte, ¿eh? A mi apellido y, por supuesto, a ella, que es mi tía. Es hermana de mi padre, con lo cual, pues bueno, también la sangre no es horchata, como le gusta decir a mi madre, y uno siente cuando ese reconocimiento llega para un familiar. Así que quise participar de manera activa. Así me lo ofreció la alcaldesa con generosidad, ¿no? No solo vamos a decir lo malo, también lo bueno y los aciertos. Y yo, pues como no pudo ser de otra forma, acepté el encargo o la propuesta. Y me encargué de la lectura de esa LOA, que la hice con todo el cariño y con toda la ilusión. Igual que hice con mi presencia, ¿no? Que creo que honramos así también, más allá de las conclusiones que pueda sacar el portavoz de Ciudadanos, y que son perfectamente respetables, incluso en algunos sentidos acertadas. Pero nosotros quisimos honrar con nuestra presencia a los galardonados, a los premiados, porque entendemos que este tipo de actos son ciertamente necesarios en una sociedad democrática y de calidad en la que tenemos que agradecer y reconocer a aquellos que han dado tanto por nuestro municipio, ¿no? Y hablamos, pues, por ejemplo, de José Antonio Erize, recientemente nombrado hijo adoptivo de la villa, él era biotano, falleció hace unos meses y, bueno, pues es una persona que ha dado mucho por el pueblo de Gea y por sus vecinos, y siempre está bien que reconozcamos ese esfuerzo, ese trabajo y ese mérito cuando podría no haberlo hecho o podría haberlo hecho en otro ámbito. Con lo cual, pues igual que a él, a Conchita Palacio, por supuesto a la policía local, a Javier Carnicer, también un puesto muy relevante en el gobierno de Aragón, y a los colegios e institutos, respectivamente, Cervantes y Cincovillas. Pero eso no quita que también tengamos que sacar alguna pequeña punta de este acto que es francamente mejorable. No entendemos tanta politización tampoco, tanta repercusión mediática, que está bien, ¿eh? Que se le dé repercusión mediática a estas cosas, pero fue un poquito exacerbado. No entendimos la presencia, por ejemplo, del consejero de Educación, del señor Fazi, que, bueno, pues si de algo sirvió su presencia fue para escucharse alguna crítica que recibió, sobre todo de los centros educativos, esperamos que se tome buena nota y que lleve a efecto esas reivindicaciones. Y, por supuesto, y como ya hemos dicho muchas veces, y no vamos a cansar hasta la extenuación con este tema, pero también tenemos que remarcar esos pequeños o grandes defectos que ha habido en el procedimiento de entrega de estas medallas, que lo ideal, ya no para nosotros, ni siquiera para la ciudadanía, sino para los homenajeados, habría sido que este procedimiento fuera natural, que fuera acorde a derecho, que fuera acorde a los pactos democráticos que se adoptaron, todo habría sido sin ninguna pega, ¿no? Todo habría salido con naturalidad, todos habríamos participado en esta entrega de medallas y yo creo que ciertamente el equipo de gobierno ha sido quien ha devaluado un poquito estos reconocimientos cuando el procedimiento no ha sido el adecuado. Pero, en fin, ya está pasado, no lo volveremos a decir más, creemos que la ciudadanía ya se ha enterado de que ha habido serios problemas en el procedimiento de entrega de estas medallas y ahora solo podemos quedarnos con ese reconocimiento y con el agradecimiento profundo que sentimos todos los egeanos y en concreto este portavoz por las siete personas homenajeadas o siete personas y entidades homenajeadas este pasado sábado, día del voto. Son siete personas y además agradezco esa corrección, evidentemente, porque Lucía Liso es toda una compañera y además tuve la suerte de poder compartir con ella también, más bien con su hija, con Lucía, un premio que nos ofrecía la Asociación de Periodistas de Aragón hace unos años, quiero decir que más allá de lo que también aquí se debata o se deje de debatir, esto es un reconocimiento, sin duda, a un medio de comunicación y a todo un trabajo, como hacemos otros muchos y es así. Vámonos directamente a hablar con la señora Roldán, al otro lado del teléfono, desde Esqueda Unida. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues estamos reconociendo, evidentemente, ese día del voto, esas medallas que se entregaban y sobre todo queremos conocer también la opinión de Izquierda Unida. Bueno, pues la verdad es que fue un acto, en principio es un acto muy emotivo, muy emotivo por las cosas que ahí se ponen encima de la mesa, que ahí se valoran de las personas y de las entidades que son homenajeadas, ¿no? Pues la verdad, ese reconocimiento y ese saber hacer de la gente, tanto el instituto como el Colegio Cervantes, todo ese trabajo tan profesional de desarrollo, de ayuda, que la gente de los pueblos sea cada vez más dispuesta a hacer cosas por su pueblo también, porque también existe un compromiso por parte de los centros escolares, pues de todo, de justicia, de compromiso, de solidaridad, de diversidad, de ese tipo de cosas. Y luego, a nivel personal, pues reconocer el trabajo de tantas personas que a nivel particular en su labor profesional, pues también han hecho por nuestro pueblo, pues la verdad es que nos gusta y, como decía, resulta muy emotivo. Pero siempre en estas cosas puede haber un pero, y el pero está en que la oposición fuimos allí invitados de piedra, o sea, porque no se contó con nosotros, bueno, ya lo dijimos, que el procedimiento había sido el que el Partido Socialista, el equipo de gobierno, había decidido, que ellos decidían quiénes eran las medallas, que seguramente, por supuesto, que no hubiéramos puesto ninguna pega en ninguna de las propuestas, pero que nos podían haber permitido haber participado también como grupos políticos en esto, que hubiera enriquecido, de verdad creemos que hubiera enriquecido muchísimo el procedimiento y el proceso, ¿no? Yo creo que al equipo de gobierno le ha faltado elegancia, elegancia con el resto del equipo de gobierno, que además somos gente que estamos ahí trabajando y planteando y proponiendo y haciendo muchas aportaciones y como un gesto también de elegancia hacia esta gente que estamos trabajando tanto, podía haber sido más justo. Pero bueno, de todas formas, a mí hay una cosa que siempre me choca cuando se producen estas cosas y me choca mucho cuando se habla tanto de la ejeanidad, de los buenos ejeanos y son momentos en que falta poco para las elecciones y que hay que aprovechar cualquier ocasión para sacar a relucir estos términos. Y la verdad es que el otro día, en la entrega de los reconocimientos estos, de las medallas, tanto el Instituto como el Colegio Cervantes hacían hincapié en cosas que a mí me resultaban importantísimas, hablando de esto de la ejeanidad y de los buenos ejeanos. Por ejemplo, había la alumna de 11 años del Colegio Cervantes, ella dijo, a mí me gusta mi colegio, me gusta mi colegio de colores. Y es cierto, de colores, por dentro y por fuera, decía la niña de 11 años, porque es un colegio que tiene todo por fuera, colores, su fachada es toda llena de colores, pero por dentro están llenos de colores, de colores de muchas nacionalidades, de muchas razas, de muchas etnias, de muchas... Y todo eso nos enriquece, o sea, como el AMPA, o sea, el Instituto también, decía también el Instituto, el director del Instituto Cinco Villas, que una compañera suya, una profesora suya, tenía en su clase 23 alumnos y alumnas, de los cuales había de 12 nacionalidades diferentes. Eso es riqueza. Eso es riqueza y eso es aportar vivencias nuevas, vivencias distintas, vivencias que no se enriquecen de alguna forma. Por eso a mí lo de la egeanidad y lo de los buenos eceanos y egeanas, pues la verdad es que ya llega un momento en que casi molesta, ¿no? Le voy a pedir que no cuelgue porque voy a preguntar precisamente también a nuestros contertulios. Decía, ha faltado elegancia, ¿no? Y yo le iba a preguntar a la señora Roldán, bueno, si estaba un poco politizado o si al menos el halo de las elecciones no estaba también sumándose a este acto. Está claro que sí, ha contestado usted también así en esta intervención. Señor Díez, ha faltado ejemplaridad, ha faltado en este caso elegancia. El tema también de la egeanidad, como contaba la señora Roldán, yo creo que en este caso también de acuerdo, ¿no? Sí, de acuerdo completamente. Y además, aprovechando que se utiliza el concepto acuñado por el señor Javier Lamar en su momento, yo no me acuerdo en qué legislatura fue, pero vamos, de hecho se iba a hacer hasta un parque de la egeanidad. Entonces, vamos, que no se ha hecho. Yo creo que han faltado a su propia palabra de egeanidad. Tenían que haber sido elegantes en el sentido de haber sido totalmente democráticos en la elección de todos estos reconocimientos. Nosotros siempre hemos dicho, ya lo dijimos en el Pleno, que respetamos absolutamente a los reconocidos y a todos los que han sido significados por el equipo de gobierno, pero que creemos que debería hacerse de otra forma cumpliendo con el gesto de egeanidad, ¿no? Los egeanos siempre hemos sido muy tolerantes y muy, vamos a decir, muy generosos y participativos y amistosos y el equipo de gobierno está siendo con la oposición todo lo contrario. Entonces, obviamente, está utilizando todo tipo de actos y este uno más para intentar convencer a los ciudadanos de EGEA de que sigan a las próximas elecciones para completar, según dice la señora alcaldesa, completar su reinado o su mandato, que nosotros ya siempre lo ponemos en clave, que lleva desde el 2007 y ha demostrado que EGEA no tira parada antes de esta parada. Señora Roldán, una última pregunta. Se ha iniciado la ronda de asambleas vecinales. Yo no sé si hay algo que aportar, algo que contar también desde Izquierda Unida. Entiendo que, bueno, en este caso el tema de las asambleas es positivo, ¿no? Esto, por lo tanto, porque acerca un poquito más la participación también en la política. Sí. A ver, a mí me parece que es importante y que es absolutamente necesario hacer las asambleas vecinales. Pero claro, las asambleas vecinales se hacen en periodos muy concretos y ahora justamente toca hacerla porque también estamos muy cerca de las elecciones. Entonces, no es una asamblea, no son asambleas al uso. A ver, una asamblea es cuando va el equipo de gobierno y conversa con los vecinos y las vecinas y les pide las necesidades que ven en sus pueblos, proponen hacer cosas y tal. Pero aquí van a contarles todas las maravillas de lo que han venido haciendo en la legislatura y en eso consiste. O sea, va el equipo de gobierno y les cuenta hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, hemos hecho lo demás allá. Y hay cosas que lógicamente se tienen que hacer así, pero hay otras que hay muchas necesidades que si fueran para realmente lo que tendría que ser para escuchar a los vecinos y vecinas las necesidades propias de su pueblo, reales, yo creo que eso serviría para mucho más. Pero vamos, ahora estamos en periodo electoral. Hemos sido invitados también por parte de la plataforma a participar en algunas de las reuniones de estas de los pueblos y nos estamos planteando la posibilidad de acudir a alguna. Posiblemente no podremos, no podré estar en todas, pero en alguna sí que quisiéramos estar. Por sumar. Señora Roldán, gracias por su tiempo con nosotros en esta tertulia. Un placer, como siempre. Hasta la semana que viene. Vale, muchas gracias. Adiós. Bueno, pues vía telefónica intervienen nuestros protagonistas junto con ustedes, evidentemente, porque les es imposible acudir, pero eso no quita, bueno, pues para que la inmediatez también del teléfono esté con nosotros unos minutos. No me quiero dejar también sus declaraciones con esta ronda de asambleas y terminamos ya también esta tertulia. Decía el señor Clemente, 17 personas en esa asamblea de centro histórico. No hay mucha participación. Señor Liso, ¿tiene la misma sensación? Sí, nosotros también estamos pendientes de lo que ocurre en esas asambleas y lo cierto es que no se ve mucha afluencia, lo cual dejan entredicho la posición del gobierno afrontando este último año de legislatura. En fin, que vaya el ayuntamiento de Egea de los Caballeros, porque va como ayuntamiento de Egea de los Caballeros, aunque a los miembros de la oposición no se nos invite a participar activamente en estas reuniones. Y que vaya el ayuntamiento de Egea de los Caballeros a los 10 núcleos, 11 núcleos que hay, contando también el barrio de la llana, el casco histórico, etcétera. Y la afluencia sea tan escasa, quiere decir que por un lado no se están haciendo las cosas bien por el equipo de gobierno y por otro hay cierta desafección por parte de la sociedad de Egea a lo que ocurre dentro del ayuntamiento de Egea. Y esto es porque las cosas no funcionan bien. Cuando las cosas funcionan bien, la gente quiere estar pendiente y quiere participar, quiere sumar, pero lo cierto es que cuando acuden 17 personas y en otros sitios a lo mejor acudar alguna más, pero porque van a toque de corneta, poco menos, porque me imagino que estarán haciendo una importante labor de convocatoria, bueno, pues yo creo que van a ser de poca utilidad, desgraciadamente, porque son herramientas muy interesantes con las que cuenta una institución como el ayuntamiento para actuar con transparencia con los ciudadanos y la realidad es que va a quedar todo en un ejercicio preelectoral que servirá para la confección de programas de los distintos partidos políticos y en especial del Partido Socialista, que es quien protagoniza estas rondas y poco más. Los ciudadanos no van a ver revertido ese esfuerzo que hacen acudiendo a estas reuniones en beneficios en sus pueblos, en sus barrios, porque no va a ir a ninguna parte. Ya estamos acostumbrados a que esto ocurra. Ya ha ocurrido en legislaturas anteriores y los males o los problemas de los pueblos y los barrios siguen siendo los mismos muchos años después. Y eso es porque el equipo de gobierno no presta la suficiente atención a los vecinos de fuera del núcleo de EGEA y que son egeanos de pleno derecho como el que vive en la avenida Cosculluela o en el paseo de la Constitución. Con lo cual, pues bueno, exigimos un poquito más de esfuerzo y de realismo a la hora de afrontar este tipo de reuniones. El Partido Popular exige más esfuerzo. Así, EGEA, ¿exige algo más dentro de esta ronda de...? Vamos a ver, siguiendo un poco el hilo de lo que ha dicho el señor Clemente del Partido de Ciudadanos, hubo 17 personas de público, además de siete u ocho concejales del equipo de gobierno, pero esos 17, tres éramos concejales también, el mismo y los dos concejales de la CIEGEA. O sea, que la asistencia de los interesados fue mínima. De hecho, nosotros queremos recalcar, de hecho, nosotros vamos a ir a todas, de hecho, hasta las que se han hecho ahora, hasta ahora hemos estado en ellas presencialmente porque no queremos que se convierta en mítines del Partido Socialista, que es lo que casi, casi están en ello. Y yo creo que la presencia nuestra de así, EGEA allí está evitando un poco que ya les pidan el voto, ¿no? Porque casi se les va de vez en cuando en las exposiciones, casi se les va la voz a pedir el voto como diciendo que si no nos votáis a nosotros vais a tener más problemas, ¿no? El caso es que de las que ha habido hasta ahora, yo que he estado en las dos y me las he tragado enteras, hacen un balance de los cuatro años, hacen una especie de casi mítin de lo que han hecho con unos vídeos explicando no solo lo que afecta al barrio, sino lo que afecta al municipio. Entonces, están aprovechando los medios institucionales, ya lo dijimos aquí una vez, los medios institucionales para hacer venta o propaganda de lo que podría ser el Partido Socialista, EGEA lo tenía que hacer aparte, ¿no? Y costeárselo ellos mismos, ¿no? Entonces, ¿qué sacamos a la conclusión de todo esto? Pues bueno, la ciudadanía, la poca ciudadanía que ha ido, les ha pegado buenos repasos, ¿eh? Esto no lo van a decir en ningún medio de comunicación, lo vamos a decir aquí. Bueno. Les ha pegado muy buenos repasos y, por ejemplo, la última, la del casco histórico, de los 10 o 12 que había, pues no hubo quejas tremendas, exageradas, por los temas de, sobre todo, de seguridad ciudadana, temas de limpieza y temas de que sí, que se están haciendo obras, pero que no quieren obras, lo que quieren es que se mejore la convivencia allí, ¿no? Entonces, el equipo de gobierno no coge este asunto por los cuernos, ¿no? Nosotros ya lo dijimos ya en el 2019 que tenían que hacer un plan de convivencia y ahora están planteándolo ahora a últimos de legislatura para decir que lo han comenzado, ¿no? Existe en el casco histórico de EGEA y en varios sitios ya de EGEA un grave problema de convivencia, de delincuencia y esto no lo está atajando el ayuntamiento. Puso de relieve que iban a hacer la policía de barrio, pero que antes de empezar los que iban a hacerlos pues se les han ido a Zaragoza. Entonces, es una excusa de mal pagador, pues haber puesto otro, ¿entiendes? De los policías, ¿no? Entonces, yo creo que no se lo toman en serio, no tienen un plan para EGEA y menos para los barrios. Entonces, en estas asambleas se va a quedar en evidencia el equipo de gobierno. Nosotros estaremos ahí para dar fe de lo que está ocurriendo allí y contarlo si no lo cuentan otros medios de comunicación. Bueno, pues para eso está también esta ventana. Les doy las gracias a los dos por estar con nosotros en esta tertulia. Les espero la próxima semana. Analizamos más cuestiones. Gracias. Llegamos al final de esta tertulia desde Antena Aragón, Cinco Villas. Les invito a que sigan conectados. Ya saben, dos veces a la semana les traemos también el análisis político en forma de voz y opinión.